Los artistas que están aquí expuestos son los artistas que proceden del concurso que se hizo el año pasado. En octubre del año pasado, el jurado integrado por el ingeniero químico, director de Isusa David Mardero, Gustavo Alamón, Aguida Di Cancro y Cleber Lara, eligieron los artistas que hoy se exponen. Aquí tenemos el primero, segundo y tercer premio. El segundo premio pertenece a un artista de Río Negro, pero residente en Punta del Este, que es Antonio Alza, que nos acompaña. Uno de los premios Isusa es Susana Lijinsky, que es una artista de Maldonado, que ha estudiado pintura aquí en Casa de la Cultura, con otra ganadora. Y bueno, nosotros recorremos el interior del país con esta muestra, y siempre lo que hacemos es convocar a los artistas plásticos de todo el país para que se presenten las obras. La idea de Isusa, digamos, es un poco buscar artistas que no hayan tenido difusión en sus obras y darle la difusión correspondiente. Dentro del programa de responsabilidad social de la empresa, se decidió ya hace unos años, cuando la empresa cumplió 60 años, a hacer un concurso de pintura. Dado el éxito de ese concurso, se propuso cada dos años proseguir con él. Y bueno, este es el quinto concurso que lo hacemos cada dos años y las obras integran el almanaque de ese año de la empresa. Gracias. 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 Gracias.